¡Jayanne! 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 Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy ¿De dónde vengo y a dónde voy? Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás De mí todo lo que pudiera Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida agachando la mirada Y tú te vas y yo me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me curaba? Y tú te vas ¡Oh! Si es que te he fallado dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado Si es que te has cansado y ahora me echas a morir Si es que te has cansado Agachando la mirada Agachando la mirada Y tú te vas y yo me pierdo entre la nada Agachando la mirada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me curaba? Si es que te has Y tú te vas Y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón Y tú te vas Acercándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Como si nada Acercándome la vida Agachando la mirada Acercándome la vida